hola muy buenas a todos aquí bmf en un nuevo vídeo de timberborn y bueno como veis por aquí ya tenemos construidas las escaleras para llegar a esta parte de arriba y ya podemos empezar a construir o mejor dicho a plantar por aquí algunos árboles lo que nos vendrá bastante bien de momento estos árboles de aquí entiendo que ya han empezado a talar los así que por esa parte muy bien vale pues en el día de hoy como sabéis tenemos varias cosas pendientes tenemos que construir todo esto tendremos también que quitar de aquí esto lo que no sé si podrán si elimino esta escalera podrán venir a quitar esto o no porque si no la otra opción es quitar por aquí todo esto todos estos qué bueno pensándolo bien tenemos otra opción esto no sería del todo necesario vamos a eliminar esto y vamos a poner por aquí la escalera directamente así eliminamos esto a ver escalera bien así y de esa forma pues ya no habría problema alguno vamos a poner por aquí un camino eso sí y bien perfecto pues nada problema solucionado aparentemente vale vale y aquí tenemos todo esto obviamente aquí habrá que poner un dique y estas escaleras que no pusimos vale a ver dónde está el dique bueno realmente aquí no sé hasta qué punto para adentro no creo que tengamos que ir para nada así que por eso no hay problema así que vamos a poner este dique aquí y que vayan construyendo bien en otro orden de cosas aquí este castor está trabajando muy bien y lo que estoy pensando ahora es que he dejado este hueco de dos espacios y que por aquí muy posiblemente nos vendría bien eliminar todo esto si no me equivoco tengo dinamita ahora dónde están entre la formación obviamente a ver paisajismo efectivamente dinamita vale pues vamos a dinamitar todo esto vamos a bajar aquí un nivel para aprovecharnos perfectamente y lo que no sé es hasta qué punto vamos a subir aquí el agua claro eso supongo que tendremos que ir haciendo pruebas bien en otro orden de cosas obviamente por aquí también hay que poner diques vale yo creo que con uno tal vez de hecho espera esto vamos a eliminarlo porque vale por cierto aquí no se puede llegar actualmente vale vamos a hacer una cosa esto no es estrictamente necesario pero bueno por mejorarlo por así decirlo por si necesitamos construir algo por esta zona vamos a poner por aquí camino y así podrán llegar entiendo aquí una vez que se haya construido esto obviamente bien hay que poner por aquí toda esta dinamita que supongo que irán poniendo dinamita de momento tenemos por aquí 30 así que perfecto de momento pues ni siquiera estamos fabricando mucho de hecho vamos a poner que la fábrica de dinamita tenga menos relevancia de la que debería porque no es necesaria bien y en otro orden de cosas o una de las de las cosas que tenemos que hacer aquí a ver vamos a para intentar sacar el menor espacio posible vamos a poner aquí a ver si podemos parece que sí que vamos a poner aquí para poder pasar al otro lado desde aquí vale esto tiene que ser así o la otra forma sería hacerlo así hay relativamente poca diferencia así que y obviamente por aquí camino también vale así que conseguimos pues básicamente lo que conseguimos es poder acceder desde este lado al otro aunque bueno podríamos poner perfectamente por aquí un puente por eso no habría ningún problema de hecho vamos a ver si lo podemos poner ya cuántos espacios necesitamos 3 vamos a tenemos puntos de investigación más que de sobra así que ponemos ahí un puente de madera y ya está esto le vamos a poner la prioridad más baja porque de momento no es ni necesario lo que sí que es un poco más necesario sería empezar a cultivar arces en esta zona dado que bueno como los vamos a tener para aprovechar esta zona vamos a poner aquí otros dos y pues que vayan plantando los y así pues será bien podríamos como decíamos para poner el camino por aquí pero bueno de momento yo creo que no que no es necesario vamos a acelerar un poco de hecho vamos a acelerar lo del todo a ver que esta bandera de tala llega hasta aquí bueno este pequeño trozo de aquí sí que es verdad que no llega y más allá no la podríamos poner entiendo bueno podríamos ponerla aquí se la ponemos ahí seguramente sí que llegue pero a lo mejor ya no llegaría aquí con lo cual pues bueno dejémoslo así y mira lo que sí que podemos hacer es que no siembren aquí y cuando termine porque podemos intentar poner ahí la bandera de tala a ver si cubre toda esta zona vale como vamos de troncos de momento cero troncos no tenemos suficientes y por aquí tenemos alguno acumulado o tampoco bueno aquí sí que estamos acumulando lo cual me gusta al menos sabemos que ahí sí que tenemos troncos bien vale por aquí tenemos que recoger todo este material y bueno los castores de momento pues van más o menos bien vale aquí me parece que pronto vamos a terminar con todos los con todos los troncos lo que no sé es porque nos están trayendo aquí los troncos pero bueno en cualquier caso vamos a derrumbar esto porque no nos va a hacer falta entonces hemos malgastado algunos troncos eso sí pero bueno pensé que íbamos a conseguir más y bueno por aquí sí que tenemos algunos más habrá qué qué talar lo que no sé si vamos a venir por aquí directamente o qué es lo que vamos a hacer pero bueno de momento no me preocupa con hacer esta primera fase tenemos y entiendo que por aquí lo que haremos muy posiblemente será construir un muro vamos a aprovechar que ya tenemos esta pared natural una vez que empecemos a volar todo esto y construir pues todas las de toda la energía a ver la idea sería ponerlo pues realmente la idea sería ponerlo así espera estos son ruedas estas son las que tenemos que poner vale tendría que venir por aquí todo esto y poner pues entiendo que un sistema así para subir lo que no sé si vamos a tener que volar por aquí algo más de esta zona para dejar sitio para que todo vaya como debe ir claro pero bueno eso es lo de lo de menos realmente vale por aquí prácticamente está todo construido nos falta construir por aquí algunas cosas más y en principio este castor entiendo que uno de los problemas que tiene es que no tiene almacén para almacenar más plantas así que lo que vamos a hacer es construir hombre un almacén grande no porque además no me cabe aquí que es donde yo lo quiero poner lo voy a poner aquí porque podemos aprovechar si no después ese espacio y vamos a poner que me almacene a ver dinamita no dinamita no quiero producir tampoco una exageración porque no me hace falta a ver dónde está esto que es nenúfares vale dientes de león perfecto porque aquí tenemos dientes de león sí pues muy bien que me almacenen aquí los dientes de león y así no hay ningún tipo de problema está relativamente cerca incluso puede que estos dientes de león se sigan expandiendo hacia este hacia este lado vale por cierto esto ya no necesitamos que que lo eliminen eliminar plantación no ya no necesitamos que lo eliminen porque lo hemos solucionado de otra forma no se pueden obtener los materiales necesarios vale entiendo que simplemente aquí en esta zona mira están empezando a crecer estos árboles pues muy bien vale y por aquí no llega el radio vale pero se me ocurre una cosa y es que si pusiéramos aquí una escalera puede que llegase lo que pasa que claro lo suyo sería ponerlo por aquí vamos a ponerla ahí y vamos a ver qué pasa si va bien pues bien y si no pues pues nada obviamente vale si efectivamente fijaos que nos hemos comido todos los tablones no sé muy bien en qué supongo que en esta subida pero bueno pronto se creará más bueno también en esto muy posiblemente se hayan gastado bastantes tablones vale fijaos que lo de las zanahorias de nuevo vuelve a estar repleto bueno si necesitamos comida sabemos que en ese distrito tenemos una fuente por así decirlo bastante abundante llega una nueva sequía como estamos de previsión vale aquí tenemos bastante esto está prácticamente completo y esto también así que perfecto bien por aquí arriba están creciendo ya los primeros árboles y por aquí están talando los últimos lo cual está muy bien a ver lo ideal sería eso que creciesen conforme vayan por así decirlo el prioritario pino no en este caso es prioritario arce que es lo único que tenemos pero que vayan creciendo conforme los otros vayan saliendo entiendo que los troncos aquí sirve sin haber ninguno entiendo que todos estos troncos vienen para aquí para esta zona y bueno vale faltan materiales bueno eso es normal aquí también faltan materiales que es lo que necesitamos aquí tablones y por aquí faltan troncos directamente vale pues tenemos varias opciones realmente para tener más troncos o poner más plantaciones que podríamos usar estas laderas para poder conseguirlo o traerlos del otro lado que tampoco es que tengamos un margen tan amplio aquí hay cero troncos verdad sí obviamente vale bueno supongo que estos troncos no tardarán mucho en crecer pero claro es que realmente tampoco es que necesitemos tantísimos troncos pero bueno vamos a ver si construyen esto vamos a ponerlo prioritario son sólo cuatro tablones a ver si con esto podemos expandir un poco la zona y bueno es lo único que se me ocurre podríamos plantar por aquí algunos árboles más eso sí pero bueno de momento vamos a esperar a ver eso como marcha bien en tres días llega la sequía aquí empieza ya crecen algunos de estos árboles perfecto obviamente ahora mismo no estamos plantando todos estos de abajo porque estamos plantando los de arriba parece que de momento va bien la cosa así que no hay mayor problema y muy probablemente esto está donde llegan no no llega más bueno a lo mejor cuando construyan esto por aquí llegan y podemos expandir un poco más los árboles por esta zona de arriba habrá que habrá que verlo pero bueno de momento tienen que construir un montón de cosas y claro fijaos tenemos este refugio que está muy bien patatas asadas tenemos en el farés amarillos también raíces de espadaña castañas asadas tenemos unas pocas y vallas tenemos bastantes vale otro tema interesante también va a ser el poner más granjas ya me parece a mí que va a ser bastante necesario y un lugar que creo que podría estar bien sería esta zona de aquí aquí me parece que llegamos relativamente bien no bueno si relativamente bien así que podríamos expandir toda esta zona y poner algunos algunos algunas granjas pero antes de nada aquí tenemos algo de madera que podemos obtener más que de momento vamos a poner esto así vamos a darle a talar todos estos árboles ya digo esto no es que sea mucha madera pero bueno son algunos troncos y así los aprovechamos bien quedan dos días para la sequía como va por aquí la construcción pues bueno vale este castor ha terminado así que venga eliminamos esto y que se vaya a construir en el otro lugar vale aquí tenemos un dique que no sé por qué porque creo que lo puse y se me olvidó quitarlo porque claro aún no sabemos eso cómo va cómo va a ser por aquí muy probablemente haya que poner otro camino para subir pero tenemos que ver exactamente dónde se va a colocar porque bueno en principio sí que podríamos poner una salida pero yo creo que una salida va a ser poco al menos es lo que a mí me parece y obviamente se va a irrigar toda esta zona en bastante importancia pero bueno vale falta edificios para retirar es para este edificio con las castañas siempre faltan aquí y no hay trabajadores disponibles para este distrito y bueno vamos a poner el aserradero a nivel normal pero entiendo que aquí de momento deberíamos tener sí que es verdad que nos llevamos mucha gente para el otro para el otro distrito pero aún así yo vamos en mi cabeza debería funcionar bien vamos a poner aquí esto vamos a ponerle camino y aquí supongo que me cabe otra casita así que vamos a colocar una casa como ésta y pues una escalera obviamente para poder subir a la parte superior y construir más cosas bien aquí abajo me cabe una casa de las pequeñas bien incluso tal vez vamos a hacerlo pero creo que creo que sí que va a funcionar vale ah no porque no podemos poner la escalera ese es el problema si pudiéramos poner ahí la escalera que podemos trayéndolo por aquí pero no creo que sea necesario vale de momento así aún hay por aquí mucho trabajo a ver si empiezan a hacer algunos tablones eso es importante y en principio creo que de aquí habíamos quitado los investigadores ya no no eran necesarios bueno bien queda un día y medio así que vamos a empezar a cerrar con puertas para poder obtener un poco más de agua venga aceleramos esto ya sabéis tiene que llegar a los dos metros a ver vale 1.99 cerramos aquí vale se va a inundar probablemente pero al menos de momento no más agua sí que es verdad que bueno al ser de día ¿cuánto estamos? a 2.1 fijaos de hecho esto ya está inundado pero bueno poco a poco vale y aquí que como va va subiendo paulatinamente de hecho por cierto ahora como está prácticamente todo construido se va a salir el agua por aquí y se va a salir el agua por aquí así que veremos un poco cómo va la cosa vale ya se está inundando esto ciérrame aquí esto siempre pasa es al final una cosa habitual y aquí de momento esta batería está cargada y estas baterías de aquí también están cargadas a tope con lo cual en principio va a poder funcionar todo de manera bastante buena el tener estos molinos grandes la verdad es que ha ayudado bastante con el tema que teníamos de la energía ¿vamos a poner más energía? pues sí vamos a poner más energía pero hay que tener en cuenta que durante las sequías no vamos a tener energía y hay que tirar directamente de baterías bueno a ver podemos tener algo de de energía de de los propios vale a ver enseguida cerraremos por aquí vale de hecho esto está abierto completamente vale fuera cerramos para que no se inunde más y obviamente ahora pues se va a inundar esta zona como aquí no tenemos construido esto pues supongo que todo esto se va a inundar llenaremos también un poco esto me imagino si el agua llega ahí y el otro lugar por el que se saldrá será este ahora vamos a ver un poco como como va el sistema puede que nos ayude a acumular algo de agua aquí por ejemplo toda esta agua que se está desbordando ya por aquí ya está desbordándose vamos a tener ahí una zona de salida podríamos poner por aquí todo el tema de de la energía lo que pasa que después tendríamos que dar una vuelta un tanto extraña y bien por aquí pues se nos inunda todo esto era era de esperar si hubieran construido este dique bueno estos diques de aquí pero claro estos diques de momento vamos a priorizarlos a ver si si lo construyen rápido porque estaría bastante bien así todos estos edificios no estarían inundados y obviamente se iría por aquí vale teóricamente esta cascada que se está formando aquí se va a formar un poco más hacia aquí y todo esto sería agua para nosotros podríamos en el futuro también pues eso traer agua para esta zona y demás eso sería posible además ya tenemos el caudal hecho pero bueno realmente por aquí bueno aquí sí que hay una mina puede que fuese interesante pero de momento tampoco necesitamos tanto metal para nada fijaos que verde está todo muy bonito sin duda vale lo malo es que se nos está inundando todo ese es el problema que tenemos pero bueno si consiguen en algún momento construir estos diques que no tiene pinta la verdad pues podremos evitar la inundación pero bueno ya digo no sé creo que sí que se está acumulando algo de agua poco poca realmente pero creo que algo sí que se está que bueno realmente este agua que estamos acumulando aquí es una tontería porque ah mira si por aquí también tenemos un espacio no me daba cuenta vale vamos a poner aquí un camino para que en algún momento se pueda continuar y obviamente el puente este tenemos que eliminarlo y ponerlo más arriba por aquí pondremos muy seguramente una escalera para bajar porque aquí algo construiremos posiblemente aquí en esta zona pongamos una bomba mecánica pero de momento no no va a ser el caso vale por aquí como vamos de agua hay que rellenar el nivel vale pues casi que sí así que venga vamos a bueno ya se va a llenar automáticamente por aquí así que no hay problema no vamos a necesitar participar nosotros en ese llenado vale por aquí también se está llenando esta zona que pronto desbordará pero bueno tenemos una bonita inundación sin duda ya queda poco tiempo eso sí que es verdad pero bueno a ver si durante la sequía podemos conseguir construir los bordes de esta presa que tenemos aquí y que deje de salir o al menos que si sale salga todo por aquí que no perjudica en absolutamente nada a nuestra ciudad nuestra civilización pero bueno eso como digo ya lo veremos vamos a acelerar un poco como veis pues bueno tenemos todo el pueblo inundado esto de vez en cuando desborda otras veces no habría sido buena idea empezar ya con hacer la la balsa que vamos a hacer aquí para poner más granja pero obviamente de momento no no podemos y por cierto entiendo que lo vamos a tener por aquí entonces este camino tendrá que venir más hacia acá lo que no sé si poner un puente por aquí tampoco quiero rellenar mucho todo pero bueno bueno la inundación como veis pues rebasa todo la parte buena es que tenemos todo súper lleno bueno espera vamos a abrir aquí que esta zona sí que está un poco más vacía vamos a permitir que todo se llene ya fijaos hemos cortado la inundación por poco tiempo también os digo porque en cuanto esto se inunde pienso volver a cerrar efectivamente al menos este este otro distrito al estar un pelín más alto que no es mucho pues permite eso vamos a acelerar y obviamente se vuelve a inundar todo y el problema es que vamos a tener esta inundación durante más tiempo del esperado porque hasta que se vacíe esta esta zona no hay nada que se pueda hacer por cierto esto que está priorizado no pues priorízame esto y priorízame también esto porque es necesario bien la sequía ha llegado perfecto mira se ha secado más rápido de lo que yo esperaba debo de reconocerlo bien por aquí en principio tenemos bastante bastante agua también tenemos aquí que esta agua sí que es verdad que no se puede sacar pero bueno y en principio pues no hay mucho más vertido de agua bomba mecánica de agua vale vale de momento la bomba mecánica no nos interesa esto que está inundado aquí es indiferente obviamente tenemos esto inundado porque ha subido el nivel más de lo que debería pero bueno de momento no se va a gastar agua en esa zona vale y una de las cosas que estoy pensando es colocar aquí más bombas porque esto nunca se llega a llenar sí que es verdad que tampoco es que lo necesitemos demasiado pero bueno aunque también es cierto que durante la sequía si no va a ser un descontrol estar sacando y metiendo agua todo el rato así que bueno vale otra de las cosas interesantes es que ahora aquí hay un muy pequeño margen bueno de hecho esto lo puedo abrir realmente como ya no tenemos problemas podemos comunicar estas zonas uy 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 que pasa ahí se ha habido un pequeño desbarajuste del agua pero no debería vale ya me han construido este dique ahora si construyen el de arriba pues por fin el agua por aquí no se saldrá en la próxima ocasión y bueno poco a poco vamos con las cosas bien lo único que me preocupa un pelín y tampoco mucho es el tema de la de la comida eso es lo que me preocupa un poco si que es verdad que no me preocupa mucho porque tenemos bastantes vallas y bueno sequía de 6 días no es demasiado y en principio aquí que podemos crear podemos crear pasteles de sirope de arce vale pero esto es la panadería a ver vale harina de trigo y harina de espadaña podríamos crear pues eso harina de trigo pero de momento con la harina de espadaña vamos vamos bien y creamos las galletitas de espadaña que por cierto no se si tenemos algún algún lugar donde se almacenen creo que no a ver castañas asadas raíces de espadaña lenúfares amarillos patatas asadas no me parece que no tenemos ninguno vale mira estas vallas se van a convertir en galletitas de espadaña a ver si lo encontramos bien ahí al menos tener ahí un pequeño un pequeño almacén por aquí las castañas asadas realmente son inexistentes casi prefiero poner aquí castañas asadas a ver y poner esto de de galletitas de espadaña que entiendo que vamos a producir más pero bueno eso lo entiendo yo ya veremos a ver bien vamos a acelerar para que el tiempo vaya un poco más rápido y en principio pues bueno la energía como veis estamos recargando realmente en los momentos en los que no hay energía pues obviamente hay que tirar de baterías pero las baterías se recargan cuando sí que la hay sin mayor problema vale y por fin esta parte está ya prevista vale tema interesante que estoy dándome cuenta ahora bueno vamos a acelerar vamos a mantenerlo en velocidad de 2 aquí sí que es verdad que la idea era obtener energía todo el rato pero claro estoy pensando varias cosas la primera de ellas es que una vez que esto se vacíe ya no vamos a tener más energía con lo cual va a ser un problema así que aquí vamos a tener que poner dos con puertas por si necesitamos almacenar agua durante el invierno vamos a ver yo creo que nivel en principio 1 podríamos subirlo si realmente podríamos pero aquí en esta zona en esta zona en concreto tendríamos bastante problema para subirlo así que vamos a crear esta pequeña presa y si en un momento en algún momento por lo que sea necesitamos más altura pues tendremos que inventarnos alguna forma por ejemplo con una bomba simplemente así bien vale aquí voy a poner también dos diques bueno tres para llegar a esa altura y en principio pues claro es que aquí realmente la cantidad de agua que vamos a acumular es relativamente pequeña porque es bastante grande en extensión pero pequeña en en expansión de hecho bueno en el futuro sí que podríamos poner por ejemplo por aquí en estos espacios que tampoco creo que se aprovechen para otra cosa pero bueno eso cuando tengamos de nuevo troncos suficientes venga vamos a detonar bien pues nada ya tenemos aquí este espacio y la pregunta ahora es cómo vamos a poner esto voy a bajar la velocidad y vamos a ver cómo ponemos todo el tema energético bien necesitaríamos estas ruedas hidráulicas vale si dejamos solo un nivel aquí que no creo que haya mucho problema con dejar solo un nivel y de hecho nos ayudaría bastante a ver vale aquí únicamente entiendo que componer bueno no sé si tiene que estar así supongo que sí ¿verdad? vale aquí lo ideal realmente sería que fuera por aquí esto en lugar de estar aquí estuviese al otro lado con lo cual habría que hacer un circuito para pasar la energía al otro lado pero creo que nos va a facilitar bastante la vida en general obviamente pues sería todo así vamos a ponerle esto la prioridad más baja que tengamos porque en realidad no sé ni si van a ir ahí las ruedas aquí me cabe una más yo creo y poner aquí la escalera tal vez el y bueno por aquí hacer un puente en realidad a ver vamos a poner bueno entiendo que por aquí va todo puente a ver vamos a a ver cómo conectamos esto porque eso también es un tema importante vale aquí entiendo que tenemos que poner esto así por aquí más o menos vendría otro vale y pues dejaríamos por aquí traeríamos esto vale esta escalera de momento elimínala y este camino también que así me va a servir tenemos un montón de cosas para hacer antes así que vamos a ponerle a todo prioridad la más baja posible porque de momento pueden ir construyendo otras muchas cosas más interesantes de hecho espera porque aquí esta construcción está demasiado alejada no en realidad no debería elimina esto elimina esto y elimina esto este de aquí sí sí que debería vale o sea que a estos de aquí se llega y a los otros no venga ya vale a ver porque podemos almacenar un pelín más de agua no mucha más pero sí un poco más y de hecho este si lo eliminamos obviamente esto lo vamos a eliminar a cambio de de gastar madera pero bueno a ver dónde está bien aquí ponemos esto ponemos esto y justo y justo claro vamos a tener que poner mucha más madera pero bueno es un poco más de agua dejémoslo así a ver espera esto elimínalo elimínalo vamos a poner primero las ruedas no vaya a ser que después necesitemos hueco vale la tercera vendría por ahí me queda además un sitio con lo cual perfecto y así bien luego veremos cómo hacemos esto pero bueno por eso no hay mayor problema vale entonces aquí voy a poner directamente esto porque me va a ayudar tarde o temprano bien esto por lo tanto así y entiendo que esto aquí porque aquí debajo vamos a poner más ruedas obviamente esto va a ser una cadena sin parar vale entonces por esa parte eso está vamos a poner aquí esto de esta forma ponemos esto aquí y esto aquí obviamente tenemos que quitar este camino y ponemos diques aquí aquí y aquí vale perfecto por esa parte está bien hay que tener en cuenta que estos son 12 troncos cada uno así que bueno vale aquí entiendo que se puede poner una escalera bien voy a poner camino y obviamente unimos esto por aquí esto la mayor parte del tiempo va a estar bajo el agua de hecho este camino va a estar cortado pero de momento y por ahora no hay problema vale esto es curioso que esto por aquí se pueda construir y esto no es muy curioso pero bueno entiendo que es porque esto no llega por alguna razón se entiende que esto forma parte de este distrito o que no lo sé no lo tengo muy claro pero bueno vamos a dejar que vayan construyendo todas estas cosas y de momento bien vale con lo cual y según esto por aquí debería venir esto vale aquí tenemos un tema interesante y es se nos va a ir la energía pues por aquí pues puede ser que se nos vaya de cualquier manera creo que lo mejor posiblemente bueno a ver cómo construyen esto porque ya me me temo que se va a quedar encerrado algún castor o algo no se va a poder construir o quién sabe pero bueno vale cómo van por aquí las cosas bien este puente de momento pues no está tampoco muy muy bien aquí vamos a quitarle prioridades vamos a dejarlo en prioridad normal todo esto y vamos a ver cómo lo van construyendo vale aquí ya tenemos este almacén perfecto y el almacén de galletitas de espadaña pues bueno va como va en principio esto debería producir bastante no tiene ningún motivo para no producirlo la harina se produce con normalidad vale esto además con uno de harina se produce va uno uno seis vale esto va un poco más rápido pero bueno eso es lo de menos vale ahora mismo no tenemos energía entiendo que estamos tirando de baterías ¿verdad? sí efectivamente pero todo está funcionando entiendo perfectamente bien a ver cómo está la demanda aquí no lo vemos vale ¿qué estamos? espera esto no está produciendo al 100% productividad productividad 85% entiendo que a lo mejor no generamos suficiente energía con las baterías que tenemos para que todo produzca tal vez productividad 0% no bueno aquí realmente la energía sí que la tenemos al máximo lo que a lo mejor hace falta troncos puede ser no tienen troncos también a ver productividad aquí sí que está al 32% pero no sé el motivo y a lo mejor no es bueno ¿no? por ejemplo el papel sí que podríamos seguir produciendo vale entiendo que esto está conectado ¿verdad? no hay ningún lugar donde no se pueda esté separado la demanda es la misma ¿verdad? entrada de energía C 250 bueno pues no sé supongo que a lo mejor ahora se ha puesto el viento a soplar y ya funciona bien tal vez necesitemos más baterías no lo sé ahora mismo estamos recargando baterías porque no puedan proporcionar la suficiente energía para que todo funcione a la vez eso ya pues lo desconozco la verdad por ejemplo aquí tiene productividad del 25 8% y no sé ni por qué vale ahora ya no hay energía pero bueno es porque es por la tarde no tampoco no sé no sé no sé es todo un tanto extraño vamos a vaciar un poco esto a ver cómo está el nivel de hecho ni siquiera está bajo aún aún no no hemos bajado del 1,5% en esta parte de arriba con lo cual no hay problema la vamos a vaciar un poco más la del todo vacía llenamos la parte media y listo bueno no la llenamos la dejamos así queda tres días si no ya les pondremos más y esta parte de abajo pues sin problema siempre siempre está funcionando bien vale esta zona también está bien bueno parece que más o menos marcha todo lo que no sé es muy bien es porque estos edificios no tienen suficiente productividad la verdad eso no no lo sé el por qué no lo entiendo por ejemplo este edificio tiene una productividad del 15% y no no sé por qué realmente tablones tiene engranajes puede ser que el problema sea que no hay espacio para los engranajes en ese caso pero por ejemplo bueno este está al 92 entonces no me quejo este bueno realmente no veo tampoco problema está al 81% no sé por qué no está al 100% bueno ahora mismo porque no tiene troncos vale podríamos hacer varias cosas en primer lugar poner aquí un almacén para engranajes bien vamos bueno es que realmente aquí engranajes tampoco es que produzcamos tantos si acaso ponerlos en esta zona esto que es tablones tratados vea esto vas a pasar a ser troncos sí troncos vamos a ver vamos a ver que podemos poner por aquí un par de almacenes pequeños para engranajes uno ahí aquí podemos poner otro vale hay que poner camino no sé no sé si esto es buena idea pero bueno vale engranajes si posiblemente ahí esté fallando eso aquí que hay explosivos y papel papel también aquí vale podemos poner este de explosivos no los necesitamos como digo pero bueno resina de pino la resina de pino ¿dónde la estamos almacenando? pues mira por ejemplo aquí puede ser la resina de pino ya que lo necesita el edificio para tratar los materiales que no sé ¿era este? sí era este pues por ejemplo así y aquí engranajes y aquí engranajes también a ver bien perfecto vale de momento por aquí estas camillas están perfectamente y pues bueno parece que todo marcha más o menos bien vale ya digo la idea entonces aquí es eso como vamos a dejar que pase un caudal de dos o sea de dos no de de uno realmente de uno no realmente de medio pues no va a haber problema o al menos no debería haberlo vale y por aquí seguramente haya que poner un límite de distrito a ver vamos a traer por aquí el camino y podemos poner el límite el límite aquí ¿dónde está? está aquí vale pues a mí me parece que es una buena idea ponerlo por aquí 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 por ejemplo bien con lo cual por aquí traemos este camino todo esto que por cierto han tenido que construir todos estos diques los otros los otros castores pero bueno vale aquí obviamente necesitamos otro dique más y hay que poner un puente para que pueda pasarse a ver ¿dónde está el dique? aquí bien bueno espera estos son 12 y esto cuántos son 20 no no entonces no ah pero realmente esto de aquí puede ser perfectamente una plataforma porque no no tiene ningún interés que no sea plataforma vale y necesitamos un puente de 2 vale lo que no sé es si aquí voy a necesitar para que el camino se una si seguramente vamos a necesitar un par de ah sí vale a ver si puedo quitar el camino de debajo que realmente me da igual pero bueno vale quita esto y quita esto y ponemos aquí una escalera entiendo que esto se llena de agua sin mayor problema no no debe afectar vale y camino bien y con eso pues está todo lleno podemos pasar por la parte de abajo cuando sea necesario o por la parte de arriba cuando eh haya agua vale ya verás como al poner este camino ya se puede construir esto efectivamente simplemente es que se me había olvidado colocar el camino en esta zona pues bien eso está por aquí tenemos el puente para poder unir y aquí tenemos el límite de distrito para que no haya complicaciones en esta zona colocaré muy seguramente vale aquí también hay que poner un camino eh lo que no sé si voy a necesitar un límite de distrito por aquí vamos a a verlo vale vale bueno aquí no lo necesitamos porque tenemos este puente aquí que hay que cambiar vale esto vamos a eliminarlo vale afortunadamente se quedan aquí y no se han ido al fondo esto también lo eliminamos y obviamente este camino se quita esa plataforma sí que la dejamos eh vale de momento vamos a dejar que vayan por aquí y tenemos que ver cómo bajamos aquí bueno obviamente esto hay que conseguir bueno puede que puedan venir estos castores de aquí de este distrito a por él no creo que haya mayor problema a ver sí en principio no debería haber problema para que venga sí que les vamos a robar entonces esos materiales pero bueno una vez que esto se recoja directamente pondremos aquí puente a ver cómo de largo tiene que ser el puente y a ver si con los puentes más largos que tenemos podemos hacerlo vale tenemos puentes de 3 pero podemos tener hasta puentes de 6 necesitamos bloques y tablones pero si lo hacemos desde esta parte no hay problema vale son 3000 puntos eso me da igual vale vendría a ser desde aquí bueno a mí me sirve estos son cuántos cuántos son 6 vale entonces sí que podríamos haberlo puesto de 3 uno por cada lado pero bueno realmente me da me da bastante igual así también podemos poner un puente de colgante de hierro que oye llama la atención lo colocaremos aquí y como en esta parte tenemos tablones de sobra pues no va a haber problema seguramente pongo aquí una una plataforma por si necesitamos bueno espero que no haya bueno si no ponemos el límite aquí tampoco tampoco hay problema por eso pero bueno por favor recogedme esto con prioridad y recogedme esto con prioridad y así podemos ir poniendo los puentes gracias bien por aquí se están dando caña construyendo todo esto y con un poco de suerte pues en la siguiente sequía esto podremos rellenarlo de agua vale por aquí el problema del agua es inexistente bueno es inexistente no pero quedan dos días yo creo que en dos bueno esperan dos días a lo mejor si que necesitamos algo más de agua vamos a bajar un poco más de agua por si por si las moscas ostras para 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 que nos quedamos sin nada de agua ah bueno pero porque esto está vale abre ahí regula el agua deja que fluya que no hay problema por eso vale lo que no sé si al poner aquí esto tendremos algún problema ah por cierto esto que bien podemos poner por aquí algunos árboles más no son muchos pero bueno los podemos vamos a poner arces que aunque no nos vaya a dar mucha madera en un principio pues nos dará madera en un final vale ahí si que tenemos y podemos poner un poco más hasta aquí son unos pocos arces más así que venga plantalos por ahí y a ver si conseguimos algo más de madera yo sé que no es mucha pero bueno mira por aquí estamos sacando algo de madera de esta zona así que nada mal y por aquí pues podemos sacar también un poco de madera es que tampoco hay mucha realmente habrá que plantearse en el futuro conseguir madera por aquí vale tenemos dos castores heridos no sé por qué estos castores están heridos pero bueno vale ahora solo hay uno no sé qué les habrá pasado supongo que habrán tenido alguna lesión construyendo pero bueno vale y mientras tanto pues por aquí esta presa marcha de manera bastante eficiente así que por eso no hay ningún problema y por aquí seguramente ponga esa esa ¿cómo se llama? bomba mecánica maravillosa en este pozo y en este pozo veremos a ver si ponemos uno para cada lado o qué de cualquier forma por aquí se podría poner también pues sí realmente se podría pero estas zonas que son más profundas son realmente las que tenemos que aprovechar para colocar esas construcciones así que en principio por ahí no creo que haya mayor problema vamos a ver bien un nuevo día amanece tenemos agua parece ser en todos los distritos no veo mayor problema en ninguno de los lados así que de momento vamos a ir abriendo entiendo ya las compuertas vale aquí como estamos de nivel de al agua vale estamos a 0.42 bueno de momento tenemos margen aquí vamos a abrir a 1.5 y aquí también vamos a abrir a 1.5 y obviamente aquí abajo también vamos a abrir a 1.5 de hecho fijaos que aquí siempre baja el nivel pero tampoco baja demasiado porque es una extensión bastante grande la verdad pero bueno bien aquí en principio ya tenemos todo talado con lo cual este castor puede ir a otros quehaceres y tenemos algún tronco aquí almacenado aquí nunca llegamos a almacenar ningún tronco vale esto ha pasado ya a la otra parte y por lo que veo podemos plantar algunos árboles pero bueno estos árboles que vamos a plantar aquí como si no plantásemos nada así son tres o son cuatro vale son cuatro vale pues nada planta y un par de arces más de hecho voy a plantar uno más aunque no lo vayan a poder bueno no sé si lo van a poder plantar o no yo lo voy a poner si cuela perfecto y si no cuela pues nada no hay problema podríamos aprovechar esta zona pero como en esta zona tenemos el depósito de agua pues lo mantenemos así y aquí sí que podríamos plantar un par de árboles más tanto aquí como aquí pero bueno dos árboles más bueno al final es como esto tampoco hay mucha diferencia vale la sequía ha terminado esto está a 0.16 está bastante bajo el nivel del agua de hecho fijaos que aquí me parece que ha bajado bastante me extraña realmente que haya bajado tanto el nivel del agua en esta ocasión creo que otras veces no bajaba tanto y además esta sequía no ha sido especialmente dura ni larga pero bueno seguramente aquí nos vayamos a quedar sin agua sin tardar mucho sí va a haber que sacar algo de agua aquí arriba vamos a bajarlo a nivel 1 aunque esto se quede sin un poco de agua realmente tiene que llenarse entonces no no debería haber problema vale venga 1.5 y cuando se llene pues ya seguimos a cuánto tenemos ahora el nivel aquí a 1.21 bastante bien a 1.50 ya empezamos a tirar el agua abajo pero bueno aún tenemos tenemos margen bien aquí empieza a salir el agua perfecto bueno empieza no y a ver a ver a ver porque parece ser que ya tenemos todo esto construido perfecto vale esto se cierra que de momento no queremos agua por ahí y aquí tenemos ya todo esto vale vamos a eliminar estas escaleras vamos a ver si nos las pueden recoger rápidamente y si las recogen rápido vamos a acelerar podemos terminar el episodio con el con el puente que queremos poner aquí al menos colocarlo otra cosa será que después se pueda hacer vale punto importante aquí necesitamos una plataforma para poder unir el camino y pues seguramente el el borde del distrito esté colocado por esta zona veremos a ver veremos a ver pero seguramente se coloque por ahí más o menos porque así podemos aprovechar esta zona para este distrito para poner agua aquí que recojan que es la zona más profunda y por aquí para los otros de hecho tenemos estas dos zonas que están divididas a lo mejor las podríamos vaciar supongo que sería bastante complicado pero puede que fuera posible porque entiendo que la dinamita ahí debajo no se va a poder colocar simplemente vale a ver bien aquí puede que construyamos una especie de pirámide bueno pirámide una zona más inclinada o sea como una escalera dos por aquí y uno por aquí entonces bueno no realmente no tiene tampoco mucho sentido pero bueno a ver esto qué cómo va hay que priorizarme esto por favor vale bien ahora puedo poner aquí un camino o no no porque se separan los distritos vale bueno no hay problema vamos a ver si podemos colocar esto vale esto sería por aquí así bien aquí se pondría esto así aquí se pondría un camino vale vamos a dejar de momento que se construya esto de esta forma y luego pondremos ahí el uy pero espera hay un pequeño problema y es que por aquí no se va a poder conectar bueno pues que vengan por detrás tampoco pasa nada vale pues en principio vamos a necesitar 60 troncos que se dice pronto y obviamente pues mira todos los troncos que la otra vez se quedaron sin ellos esta vez van a estar conectados por así decir vamos a ser van a ser devueltos en forma de bloques de metal tablones y troncos vamos a priorizarlo a ver si nos lo construyen sin que el episodio se extienda demasiado y pues veremos ahí todo esto de cualquier manera por aquí si que aún tienen que construirme esto si no cerraría esto para poder acumular el agua que realmente ahora mismo tampoco es que tengamos mucha necesidad de ello pero bueno mira ya se está llenando el dique intermedio por cierto el haber subido dos niveles al dique nos está dando la vida realmente puede que quitemos alguna de estas bombas cuando cuando finalmente pongamos aquí la bomba automática pero de momento no vale faltan materiales siempre están faltando materiales pero la parte buena es que aquí en el puente no van a gastar todos esos materiales que son necesarios vale los troncos yo creo que tenemos todo realmente aquí tenemos tablones de sobra bloques de metal también tenemos de sobra lo único los troncos puede ser lo único que 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 no tengamos pero yo creo que aquí hay también de sobra bueno tenemos 60 sí bueno 50 y algunos ya los habían traído si no me equivoco sí ya están pues nada si construyen esto rápidamente que ahora falta que traigan los bloques de metal que entiendo que van más lentos este de hombre que trae ah un tablón vale pues bien por cierto tienen hambre este castor tiene hambre tenemos comida ¿verdad? vayas tenemos patatas asadas no luego galletitas de espadaña tampoco hay castañas asadas hay algunas pero no muchas ahora vamos a tener que plantear poner más granjas y para poner más granjas pues bueno ya os digo que una granja se va a venir por aquí de hecho es probable que pongamos aquí que hagamos un espacio por aquí para traer un canal de riego que venga agua también por ahí solo medio nivel pero bueno ya que tenemos dinamita pues pues lo haremos acelera por favor a ver si empiezan a traer ya los bloques de metal entiendo que los bloques de metal los traerán los últimos cuando los tablones estén supongo no sé por qué pero bueno aquí tenemos los bloques de metal que hay de sobra por eso no hay ningún tipo de problema a ver si nos los traen ya bien ya están empezando a traer los primeros nos faltan pues 40 o 41 ahí van y yo creo que sí que vamos a poder ver esto finalizado por cierto esto que le pasa ah que nos faltan tablones vamos a priorizarlo a ver si si se puede traer obviamente bueno aquí no hay madera bueno si hay madera pero no hay madera en exceso y el ahora mismo este este distrito no es capaz de producir madera suficiente como para poder traerla para acá pero bueno de sobra me refiero como está esto vale nos faltan 10 bloques de metal así que en el próximo día del castor 42 bien vale veo que tienen sed los castores también tienen hambre puede que llegue el momento de plantar harina directamente en esa zona de abajo se podría poner fácilmente aunque bueno sí que es verdad que aquí ya tenemos toda la industria bueno podríamos poner una nueva zona por eso no habría problema de hecho aquí sería bastante fácil realmente a ver creo que sería tan fácil como colocar aquí un enlace efectivamente pues podríamos ponerlo ahí y en esta zona granja no veo motivo para no poder hacerlo bueno que el distrito está aquí principalmente vale pues el puente de metal está concluido como veis es un puente pues con trozos de metal que se ve claramente como vale y esto lo han construido me imagino desde el otro distrito vale entonces aquí ahora vamos a eliminar esto y vamos a poner un límite de distrito aquí aquí sí hay y obviamente pues este puente pasa a formar parte de el distrito que ya teníamos por aquí y bueno en principio pues vamos a terminar este episodio aquí de momento pues bueno tenemos ya conectada esta zona no sé si esta zona ahora es un camino más directo estoy viendo que vienen castores por aquí así que puede que sea un camino más directo con lo cual hemos hecho una buena una buena acción si estos son los castores que llevan mercancía pues sí sin duda lo que no sé es si ahora esto forma parte del otro distrito entiendo que no ¿verdad? no 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 lo que pasa que sí que pueden coger de aquí entiendo a lo mejor materiales no lo sé pero bueno lo digo porque he visto que aquí precisamente han venido esos dos castores a coger esos materiales y se han ido con ellos no tengo ningún problema en que cojan directamente si quieren las plantas tampoco tienen donde almacenarlas así que no veo yo mucho la utilidad pero bueno en principio no habría mayor problema y lo suyo bueno realmente es que ahora para traer las cosas de un lugar a otro este camino es mucho más corto porque ellos vienen desde aquí y prácticamente van en una especie de línea recta de la otra manera tenían que venir todo por aquí por aquí por aquí y les hemos hecho una especie de autovía mira fijaos como traen los materiales ahora por aquí sí sí pues mira eso no había contado con ello pero además teniendo en cuenta que los traen a esta zona y de esta zona van aquí pues está bastante bien planteado todo sin lugar a dudas aunque os digo ya que no era mi intención bien pues nada de momento vamos a dejar esto sin cerrar porque tienen que construir todavía todo esto de aquí para que puedan acceder sin ningún tipo de problema pero en el siguiente episodio muy probablemente pongamos ya en marcha en esta zona las bombas de bombeo automáticas que no sé si requieren combustible habrá que mirarlo pero bueno pequeños pasitos que vamos que vamos dando poco a poco así que sin más yo me despido muchas gracias a todos por ver el nuevo episodio de timberboard por estar conmigo una vez más y hasta la próxima chao y hasta la próxima